¡Hola! Tenemos una serie... Bueno, un momento. Dani, coméntanos qué es un script room. Eso no estaba en un guion, tío. Vale, un script room es un cuarto donde hay 60 minutos, donde hay que resolver unos puzzles y puedes ganar o puedes perder. Efectivamente, son una serie de habitaciones, una serie de salas que pueden estar conectadas entre sí o no o directamente una sola habitación, donde en 60 minutos, mediante una experiencia de grupo, tienes que procurar salir de la misma. Otra cosa, les quiero agradecer a Chris y a Manu por habernos metido en ese mundo. A Chris y a Manu del agujero hobbit, ¿de acuerdo? Que nos metieron en el mundo de los script room y la verdad estamos bestialmente enganchados. Ahora, comentaros lo siguiente. Hoy os traemos una mecánica especial dentro de lo que sería este mundo de los script room, que son una cosa totalmente novedosa en España llamada script book. Hoy concretamente os traemos los script book 1 y 2. Como sabéis, dentro del mundo de los juegos de mesa existen ya estas mecánicas de script room. Tenemos los juegos de mesa, como por ejemplo el de Disset, que lo tenemos aquí. Tenemos esta, que es la primera caja de los Disset, ahora están viniendo en las expansiones. Tenemos los Unlock, aquí os enseñamos la segunda caja. Ahí está la segunda caja, los Mystery Adventures. Y después tenemos los Exit. Tenemos los de Thinfan. Y tenemos uno nuevo que ha salido ahora también de la Editorial Mercurio, que se llama Escapa. Vale. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? No os vamos a spoilear el contenido, por supuesto, de ninguno de los puzzles. Vamos a enseñaros cómo funciona la mecánica de cada uno de los dos libros, que tienen una mecánica muy similar. Y no solo eso, sino que además, si queréis quedaros ya con un poquito de spoiler, vamos a resolver juntos el primero de los enigmas, para que veáis cómo funciona, tanto el cómo se presenta el enigma, el cómo se resuelve, y cómo podemos pedir pistas a lo largo de la aventura. Vamos a ello. Pues cada mazuelo, vamos a ver lo que nos traen estos dos Escape Book de Iván Tapia. Aquí tenemos el uno, aquí tenemos el dos, el uno, el dos... Uno, dos, uno, dos, vale. Lo que nos ahorramos en gimnasio. La coña ha sido ella, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Los Escape Book, básicamente los dos tienen una mecánica muy parecida, bastante similar. Cambian una serie de cositas que se mejoran. No veis que se mejoran, sino que se cambian, que se modifican en el dos, una serie de añadidos de mecánicas que no están incluidas en el uno, como es el tema de los mapas que vienen en las sobrecubiertas del propio libro. Aquí os lo voy a enseñar Dani. Ahí está, efectivamente. Tenemos una parte del mapa y tenemos la otra parte del mapa que lo tenemos al final. Efectivamente. Eso, como veis, no se encuentra en el uno. El uno directamente lo que nos hace es que nos tiene esta presentación. Nada más. Básicamente en este libro lo que tendremos que ir es desarrollando una trama argumental, tanto en este como en el otro, tendremos que ir desarrollando una trama argumental e iremos resolviendo una serie de enigmas. ¿Cómo funciona la mecánica? Es súper simple. Tenemos unas instrucciones de qué tenemos que hacer desde el principio del libro, cómo vamos a utilizar el libro y cómo vamos a solicitar los enigmas, en caso de que no podamos resolverlo, como pedimos las pistas. Nos dice que tenemos que seguir leyendo la trama argumental hasta que nos encontremos un candado. Y básicamente os voy a enseñar cómo funciona. Tenemos aquí, al principio, Candela. Este libro y el otro giran en torno a un personaje que se llama Candela Fuertes. Candela Fuertes es una periodista que descubre algo, no voy a decir lo que es, descubre cualquier cosa, un elemento, y tiene que ir resolviendo una serie de investigaciones, tiene que ir indagando de lo que está pasando, acerca de lo que está pasando, con un club llamado el Club Van Steen. Pues hay un personaje llamado Anastas Bekla, muy valvado, muy de película, muy peliculero, y tenemos que procurar resolver qué está pasando con el Club Van Steen, cuál es su relación con Anastas Bekla y qué están intentando hacer en el fondo, que es en torno a lo que gira toda la trama argumental del primero y una inmensa parte de la segunda parte de este escape book del segundo libro. Básicamente, aquí tenemos el principio. Esto nos dice el tiempo que queda. Este tiempo que queda, le dice que a Candela le quedan 56 minutos de vida. Obviamente, podéis hacerlo a más de 56 minutos y tal, no cambia absolutamente nada. Este libro no va a tener directamente una puntuación. Cuando resolvéis el libro, y el segundo también, cuando resolvéis los dos libros, lo resolvéis y punto. Es decir, va a pasar una serie de cosas, te sales de la famosa barrera de la televisión. Es decir, vas a tener que utilizar una serie de elementos que exceden de lo que es el libro. Vas a tener que acudir a determinados medios que no están dentro del libro. Entonces, es normal que necesites tener un teléfono móvil al lado, o una conexión a internet, o un ordenador, o lo que sea. Básicamente, el principio, tenemos aquí, tic-tac, 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 te entra en toda la trama argumental, te dice tal, y vas a ir leyendo hasta que llegues a un puzzle. Este, por ejemplo, es el primero de los puzzles. Ahora lo vamos a resolver juntos. Esta primera parte de la reseña la voy a hacer sin spoiler, y después os haré un poquito, vamos a resolver juntos cómo se resuelve este puzzle, para que veáis cómo se solicita pista y cómo se hace. Pues, tenemos este puzzle, pasamos a la siguiente página, tenemos la segunda parte del puzzle, y nos indica aquí, en esta página, el enigma sí que sí está resuelto, descubre, pone la clave, tada, tienes que resolver el puzzle. Y si te quedas trabado, tienes aquí un código QR, tienes una pista en la página 143 que te va a ir guiando, si no quieres salirte del libro, si quieres tenerlo sobre la marcha. Si acudes a esta página QR, a este código QR, a la página a la que te va a mandar, vas a recibir las pistas de la voz de la propia Candela, y no solo eso, sino que además puedes acudir directamente a esta página web, marcando la dirección, que también tendrás las pistas ahí. Cualquiera de los tres medios. Una vez que resuelves la pista, te va a dar un número. Ese número es la página en la que tienes que continuar. Y una vez que has hecho esto, tienes que ir repitiendo esto una y otra vez, una y otra vez, desarrollando la trama, hasta que llegas al final de cada uno de los libros. Hasta aquí, básicamente, lo que sería la explicación de cómo funciona la mecánica. No tiene más secreto. De aquí en adelante, todo lo que vamos a hacer va a ser un spoiler de el primero de los acertijos, el primero de los enigmas, para que veáis cómo funciona tanto la trama argumental, cómo comienza la trama argumental, cómo la resolución, cómo pedís las pistas, cómo van a hacerlo, y cuál será la solución del primero de los enigmas, para que veáis a qué página nos remite, a qué número nos traslada. Bueno, monzuelos, pues ahora vamos a hacer la parte con spoiler. Voy a leeros cómo comienza la aventura, dónde nos sitúa, qué pasa con Candelas Fuertes, y qué sucede hasta que resolvemos el primero de los enigmas. Vamos a ver. Empezamos aquí. Y nos dice, el principio. A Candelas le quedan 56 minutos de vida. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. En el suelo de una habitación, el cuerpo de una mujer joven con los ojos cerrados. ¿Muerta? Su pecho sube y baja débilmente. Arriba, abajo, arriba. Está viva. La falda de su vestido largo ha quedado arremangada. Podemos ver las medias negras, rotas. Tiene revuelta la melena caoba. La piel, demasiado blanca, contrasta con sus labios rojos. Arriba, abajo, arriba. La luz de emergencia es demasiado tenue. Un sonido suave, persistente, resuena en la sala oscura. Son las turbinas que hace un momento se han puesto en marcha para succionar el gas mortífero que minutos antes ha salido por los expresores ocultos en el techo. Arriba, abajo, arriba. La mujer abre los ojos. Intenta parpadear, pero no consigue cerrarlos. Intenta hablar, pero su boca no se abre. Un segundo, dos segundos, parpadea por fin. Y se desliza una lágrima que le corre el rimel. El tiempo se acaba, pero su cuerpo, por más que ella lo intenta, sigue sin moverse. Solo le quedan 56 minutos. La mujer centra su energía en la respiración. Inspirar, expirar, inspirar. No puede moverse. Está desorientada. Intenta hablar, pero no lo consigue. Tiene miedo. Lo intenta de nuevo y sus labios se mueven. Me llamo Candela Fuertes. Bueno, yo soy mano. Y ella también. La voz regresa en un susurro. El movimiento vuelve, lentamente. Gira la cabeza a un lado y observa el espacio que se insinúa a través de la oscuridad. Inspirar, expirar, inspirar. Gira la cabeza al otro lado. Clock. Se da un golpe contra la pared. Suave, pero suficiente para conectar sus neuronas y encender de nuevo la luz de su cerebro. Todo lo demás continúa en penumbra. Candela Fuertes. Periodista. 28 años. Muchas historias que contar. Algunas que callar y ninguna que olvidar. De ella depende el futuro de millones de personas que no la conocen. Y le quedan pocos minutos de vida. Ya sabe dónde está. Ya sabe cómo llegó. Lo que no sabe es cuánto tiempo ha pasado. Pero sabe que si no consigue levantarse, su futuro se acabará y con él, el mundo tal y como lo conocemos. Se mueve músculo a músculo. A una velocidad intermedia entre un gusano de seda y un dragón de cómodo. Candela consigue sentarse. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Agatha espalpa el suelo. Busca, busca y encuentra un cronómetro. Se lo ata la muñeca. Marca 54 minutos para morir. O mejor, para vivir. Apoyándose en la pared, bajo la tenue luz, Candela se levanta. No tiene ni idea de por dónde salir. Está encerrada. Debe escapar, pero no será fácil. Aunque yo lo sabía cuando entró en el Dédalo, el laberinto de muerte creado por Anastas Becla. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Primero fue un caso más, después fue el caso y ahora es su vida. Hace tres meses empecé a investigar sobre Anastas Becla, el gran gurú de las finanzas, admirado por sus enemigos y temido por sus amigos. El hombre que cambia el curso de la economía mundial con un solo tuit. Candela revisó fotos, foros, comentarios, notas de sociedad, biografías, declaraciones, blogs... hasta que acabó topándose con la existencia del Dédalo en una entrevista de televisión. El magnate de las fianzas hablaba sobre su infalible sistema de seguridad con unas medidas de control que rayaban lo criminal. Señor Anastas, ¿qué sucedería si un intruso entrara en el Dédalo?, preguntó el presentador del programa. Muy sencillo, un gas venenoso acabará con su vida en 60 minutos si no se inyectara a tiempo el antídoto correspondiente. Solo yo puedo salir de él. Anastas acompañó la frase de una sonrisa ladeada, atractiva... ¿Cómo se le da la sonrisa? Jijiji... Vale. Eh... Candela, sentada delante del televisor, en el futón de su casa... ¿Durme en un futón? No podía creerlo. Ese hombre le repugnaba, pero aún así no podía dejar de mirarlo. Peor aún fue la respuesta que dio el magnate cuando el presentador le preguntó sobre la dudosa legalidad de dicho sistema. Mirando directamente a la cámara, Anastas Becla contestó... Mira así, a la cámara. El intruso iría al cementerio y yo iría a juicio, pero puedo asegurarle que valdría la pena. Tengo los mejores abogados. Jijiji... Yo no soy. Eh... A continuación, con esa sonrisa tan característica suya, retó a todo aquel que quisiera intentarlo a poner a prueba su capacidad. Candela se estremeció. Os puedo asegurar que el Dédalo es infranqueable. Estoy tan seguro de ello que puedo deciros dónde se encuentra la entrada. Justo detrás de la mesa de mi despacho, en el castillo de Ferulic. Si alguien tiene ganas, está invitado a visitarme. Candela se sintió retada, tentada. Te pillaré, maldito arrogante. Recién acabada la carrera de periodismo, Candela vivió el desahucio de la abuela de uno de sus mejores amigos. La mujer perdió el piso a manos de un banco que no tuvo reparo en ponerla de patitas en la calle. Toda la vida cuidando su casa de 40 metros cuadrados para acabar en la habitación de invitados de su nieto. Murió dos meses después de un ataque al corazón. Eso decían los médicos. De pena, decía su nieto. Candela ayudó a un amigo a enfrentarse al banco. Perdió, aprendió, maduró y decidió dedicar su vida a desenmascarar a los que ponen de rodilla a la gente de a pie. No hay nada que le guste más a Candela que iluminar cuentas opacas, emblanquecer dinero negro, pasados oscuros o negocios poco transparentes. Seis años más tarde, ya como periodista de investigación reconocida, Candela es la luz que ilumina el mundo de la era de la comunicación. Aunque por poco tiempo sí no consigue escapar. Le quedan 53 minutos. Tic tac, tic tac, tic tac. La desorientación desaparece poco a poco y el corazón de Candela late con fuerza de nuevo. Escapar, avanzar, no detenerse. Le duele la cabeza y le cuesta respirar. Seguramente es el veneno. Si Anastas Becla dijo que del laberinto sólo podía salir él, es que hay una salida. Su bolso ha desaparecido y con él su teléfono móvil. Está sola. Piensa, Candela, piensa. Piensa, ¿cómo lo haría él? Es difícil ver porque la luz de emergencia no llega a todos los rincones. Candela se acerca a la pared de su izquierda y atienta a la palpa. Paso a paso, mano a mano, los ojos cerrados, todos los sentidos en tensión. Paso a paso, mano a mano, primera pared, esquina, nada de nada. Siguiente pared, paso a paso, mano a mano, una ranura, ¿madera? Candela se detiene, abre los ojos, la resigue con los dedos, una puerta. Parece la puerta por la que ha entrado. Está cerrada. Paso a paso, mano a mano, Candela recorre toda la sala, una ranura, ¿metal? Tiene más de un metro de ancho, Candela no respira, palpa, huele, escucha. Siente la esperanza que tiene por delante, mano a mano, dedo a dedo, un botón. No sabe qué pasará si lo aprieta, no tiene tiempo, todo o nada. Cierra los ojos con fuerza y... clic. La sala se ilumina, 6 metros por 6 metros aproximadamente, de la nada más absoluta. Un espacio desnudo, vacío. Ni los muebles, ni cuadros, ni mesas, nada. Solo las paredes de un gris anodino y el silencio ahora que las turbinas han parado. Piensa, Candela, piensa. Mira con detenimiento la puerta metálica. En el lado derecho hay un teclado numérico. Aprieta una tecla al azar. Bip. Luego otra. Bip. Y otra. Bip. Y otra. Mec. La puerta continúa cerrada. Necesita una combinación de tres números. Sabe que existe una posibilidad. Tiene miedo. ¿Qué habrá detrás de la puerta? ¿Cuánto tiempo la dejarán a estas con vida? Candela se siente observada. Nota el peso de sus ojos en la nuca. Se recoge el pelo en un moño y se mete el borde de la falda en la cintura para que no le entorpezca los pasos si tiene que correr. Mira la compuerta que tiene delante. Lo que hay en este lado ya lo sabe. Muerte. Solo queda un camino. Hacia delante. Ahora con la luz encendida vuelve a observar la sala atentamente. Están las dos puertas. Una por la que ha entrado y otra por la que ha de salir. Y en las paredes descubre unas placas metálicas que con las manos no había encontrado. Están llenas de tornillos. Una placa a la izquierda y tres más pequeñas a la derecha. Ahí está el secreto, ¿no? El juego acaba de empezar y Candela debe abrir la primera sala si quiere seguir con vida. Quedan 52 minutos para que el juego acabe. Esto que os he leído es el texto introductorio. Aquí empieza la primera de lo que serían las placas. Esta es la placa grande y si pasamos la página nos encontramos con tres placas pequeñitas. Este es el enigma. Es decir, tenemos que resolver esto para que, teóricamente, metiendo el código numérico dentro de ese teclado que nos ha comentado ella, accedamos a la siguiente sala. Nos va a dar un número de tres cifras que tendremos que utilizar para llevar a la página correspondiente. Imaginemos por lo que sea que estamos totalmente bloqueados y que no conseguimos saber cómo tenemos que resolver este enigma. Voy a resolverlo. Es decir, si queréis parar ahora para no saber cómo se resuelve el enigma, hacedlo. ¿Cómo funciona el enigma? Si por lo que sea no consigo saber cuál es la clave, me vengo aquí y en la página 143 me va a dar una serie de pistas de qué puedo hacer. Tú puedes leer las pistas que tú quieras y no te va a cambiar el resultado de la partida absolutamente nada. Estas son las pistas. Te viene una relación de pistas y si pasas la página te resuelve el enigma por completo. Es decir, la primera pista sería, la clave está en los tornillos de las placas metálicas. La segunda, en la palaca grande se esconden unos números. Así respectivamente. Como os he comentado antes, el juego tiene una serie de códigos QR que te lee la misma candela las pistas que vamos a ir teniendo. Entonces, voy a enseñaros cómo funciona el código QR. Bueno, cómo funciona este libro. No voy a enseñaros cómo funciona el código QR. Tenemos aquí el código QR y lo iluminamos con el móvil. Hacemos así, para acá, y nos manda a una dirección concreta. Le damos a buscar esa dirección y nos abrirá un enlace. Aquí tenemos el enlace. Son las cinco mismas pistas que tenemos en la página 143, pero tenemos esta diferencia. La clave está en los tornillos de las placas metálicas. En la placa grande se esconden unos números. Pues así nos irá dando candela las pistas para poder resolver el puzzle en caso de que no nos salga la primera o la segunda o la tercera. Si por lo que sea pese a todo eso no conseguimos resolver el enigma, nos vamos al final de... A la siguiente página donde notamos las pistas, en este caso a la página 144, y nos dirá cuál es la resolución y cómo se alcanza esa solución para poder continuar con la aventura. Y a qué página, por supuesto, tenemos que ir. Vamos a resolver el puzzle juntos, para que veáis cómo funciona. Tenemos aquí esto. Veis que tenemos tornillos en vertical y en horizontal. Si pasamos a la siguiente página, tenemos aquí un grupo de 3 a la izquierda, un grupo de 2 en el centro, un poquito a la derecha, y un grupo de 2 a la derecha. Básicamente nos está pidiendo que miremos de este grupo de 3 qué varía, qué cambia, de este grupo de 2 qué cambia, y de este grupo de 2 qué cambia. Entonces, si miramos, existen unos que están en vertical y otros que están en horizontal. Si seguís únicamente estos tres, vais a ver que hay tres de esos tornillos que están en horizontal, el resto están en vertical. ¿Veis cómo forma un cero? Vamos a hacer lo mismo pero con estos de aquí. Tenemos ahí, veis que unos están en vertical, otros están en horizontal. Teóricamente tenemos que obviar esto de aquí. Solo tenemos que centrarnos en estos dos. ¿Veis que nos forma un 3? Seguimos lo mismo pero hacia la derecha con estos de aquí. ¿Veis que nos forma un 7? Nos ha dado un código. 037. Cogemos y nos venimos a la página 37. En la página 37 nos dice que hemos resuelto el enigma. Candela, resuelve el enigma de las placas. Le quedan 50 minutos de vida. Inmediatamente pasamos página y continuamos leyendo la historia. Pues así es como funcionan los dos escape books. En el segundo existen unas mecánicas adicionales que te van a sacar lo que os he dicho. Te van a sacar un poco de lo que sería el libro. Tienes que acudir a determinadas páginas. Tienes que acudir a determinados elementos, que no voy a espoilearos, para ir resolviendo los enigmas paulatinamente. Este es básicamente como funciona. Tanto el 1 como el 2. Simplemente deciros que en el 2 tienes aparte el tema de los mapas que está en la propia cubierta del libro. Conforme lo abres, lo que os he enseñado antes Dani. Y que por supuesto no voy a volver a enseñaros por el tema de los spoilers. Porque tiene información muy importante. De hecho, una gran parte de los puzzles se resuelven con esos mapas que tenemos ahí. Pues básicamente así es como funciona esto. Así que ahora, Dani y yo, pasamos a daros la opinión de qué nos han parecido el escape book 1 y el escape book 2. Pues nada mozuelos, esto es lo que han dado de sí. Este escape book 1 y el escape book 2. Ambos de Ivan Tapia. Publicado y editado por Lumber Editores y por Cocolisto. Lumber Editores filial de Grupo Planeta. Y básicamente lo que nos encontramos aquí es como os he dicho al principio. Nos encontramos con una experiencia de escape book pero llevada directamente a los libros. Cómo ir avanzando a través de las páginas para ir resolviendo una serie de enigmas. E ir avanzando en la trama hasta que nos llegue a ese clímax final. A esa conclusión de qué ha pasado con, en este caso, el Club Weinstein. ¿Qué te ha parecido? A mí me ha encantado. Estas son, bueno, son fáciles y son difíciles. Pues el segundo un poco más difícil que el primero. Y porque te puedes equivocar en numeritos o cualquier cosa en el mapa que no ves cualquier detalle y puedes tener algún fallo. Pero me ha encantado porque han seguido un poquito con la historia del primero. Han metido más personajes y ha cambiado un poquito la historia. Pero está muy bien y más muy recomendable para las personas que les gusta leer, les gustan los juegos de mesa o los escape room. Y es más, es que esto no es como un escape room que tiene 60 minutos. Esto es en plan, bueno, lo dejo y lo leo cuando yo tenga tiempo. Porque ahora tengo que hacerte comer o lo que sea. Y creo que para los niños también, para enseñar un poco de pensar. La manera de pensar los padres y se puede hacer en pareja, a solas. Y me ha encantado, la verdad, me ha encantado. Pues hasta luego. Básicamente, coincido con todo lo que dice Dani. Existe un escape book, un tercer escape book también de Iván Tapia, exclusivamente hecho para niños. Ese no lo tenemos aquí, no os lo vamos a enseñar. Pero que sepáis que existe uno con unos puzzles muy sencillos para que los niños entren dentro de este mundillo. Coincido con todo lo que dice Dani. Hay dos cosas que me han encantado de este libro, independientemente de las mecánicas que me fascinan. Todo lo que sería el cómo va evolucionando la historia, el cómo vas a ir resolviendo puzzles. Hay algunos puzzles que llega un momento en que dices tú, ¿Pero qué diantres es esto? ¿Cómo resuelvo yo esto? Abre la página y ves mogollón de cosas, mogollón de números, letras. Hay salpicado todo tal. Y cómo todo tiene sentido. Cómo todo cuando resuelves el puzzle dices tú, Joder, qué bueno, qué bien pensado. Y cómo hay algunos puzzles que te sacan de lo que es el libro, que te mandan a determinada página, te mandan a un vídeo. Y dices tú, hostia, qué guapo el momento concreto en que ha buscado esto. Cómo te resuelve y cómo se aislan las dos cosas. Está muy bien pensado el mapa. Están muy bien hechos los dos escape books. Coincido con dos cosas de lo que dice Dani totalmente. Coincido con el tema de que es totalmente accesible para parejas por cuanto que puedes perfectamente jugarlo con otra persona. No es una experiencia únicamente personal sino que, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era que yo iba leyendo y cuando llegaba el puzzle a la hora de la verdad nos poníamos los dos y resolvíamos el puzzle. Y los dos coordinábamos y no encontrábamos algo, pedíamos una pista. Es decir, se puede jugar como experiencia en pareja. No es una experiencia única e individual. Y no solo esto sino que además lo que dice es que se puede guardar partida. Eso es algo que me encanta. Es un libro. No olvidemos que es un libro. Como libro va a ocupar bastante tiempo. A nosotros, por ejemplo, nos han durado, en lo que es computo de horas, nos dura el primer libro unas 4 o 5 horas más o menos, ¿no? Y el segundo nos dura un poquito más. El segundo nos dura unas 7 o 8 porque tiene algunos pulés. Eso es la muerte en verso. Pero, si en algún momento no puedes seguir por lo que sea, tienes que parar. Guarda la página. Ponle el marca página, ciérralo y sabes que tienes que recuperarse enigma. Lee la historia de nuevo, que obviamente la historia, ese pequeño fragmento de historia que te lleva a ese puzzle, te da pequeñas pinceladas de lo que tienes que hacer, te da pequeñas pistas, pero ya, el grueso del puzzle tienes que resolverlo tú. Esas dos cosas me han encantado. Me gustan mucho estos de Keepbook. Y no solo eso, sino que además tienen un precio muy bueno. Realmente valen en torno a 15€, ¿vale? En torno a 15€, ¿vale? Están muy bien de precio. Es decir, son bastante accesibles. Los podéis encontrar casi en cualquier lado. Los podéis encontrar en casa del libro, en cualquier tienda de libros. Incluso en alguna tienda de juego de mesa vais a poder encontrarlo. Nosotros los recomendamos desde fase de mantenimiento. A Dani y a mí nos han encantado. Todos los que vayáis sacando Iván Tapia, por supuesto, vamos a conseguirlo. El de niños no, porque es demasiado complejo para nosotros. Pero quitando... Bueno... A mí me sirve para hacerlo yo sola, ¿vale? Vale, es muy complejo para mí. Entonces, básicamente, eso es lo que tenemos en cuanto a esto de Keepbook. Muy recomendados, muy accesibles, muy buenos, graciosos y una historia. La verdad, que sí es verdad que Iván no es el mejor escritor del mundo. La historia se deja leer, se sigue con facilidad y te lleva a un lugar en que terminas los libros y dices tú, quiero algo más, quiero algo más. Y sobre todo el cierre de los libros, chapo. Ese cierre de último enigma de cada libro es una especie de colofón que está brutal. Está guapísimo. Que nosotros tuvimos que buscar pistas por la otra parte. Hubo una de las veces en el segundo libro. Ya nos quedamos nosotros que esté yo llorando en una esquina así en plan de ¡Ah! ¡Pero cómo se pasó el beso! Muy chulo, la verdad. Experiencia muy recomendada. El segundo sí que es difícil. El segundo más difícilillo. El segundo ofrece más experiencias más chulas. El primero es un poquito más sencillote en algunos puzzles. Hay algunos que también tienen majado. Claro, para meterte en el mundo. Dicen, mira, lo hago más fácil. El primero. Que nosotros lo hemos hecho mal. Tenemos que empezar por el de los niños. Pero bueno, que ya está. No me resulta así. Así que nada, básicamente esto es lo que traemos. Si queréis decirnos cualquier cosa. Si queréis comentarnos qué os han parecido los skatebuses y lo habéis leído. Si os llama la atención. Si no. Cualquier cosa que queréis decirnos de los skate room. Aquí abajo en la cajita de los comentarios. Si queréis que le quedan bien las gafas a Dani. Cualquier cosa que queréis decir, nos lo ponéis abajo en la cajita de los comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vas a tener un no me gusta. Un dislike. Por tener yo las gafas. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en el tablero! ¡Ay, no sabía! ¡Venga! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡En el tablero! ¡Nos vemos en el tablero! ¡Madre mía! ¡Pablo vuelve, por favor! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Muy buenas compañeros de juegos. Bienvenidos a una nueva edición de Fast... ¿Qué pasa? Me quitabas la luz. No te brilla más que yo.